Tus paisajes floridos Pica flor, tarmeño, porque pues pretendes Pica flor, tarmeño, porque pues pretendes Picarás las flores que ya tienen dueño Picarás las flores que ya tienen dueño Con todo el sentimiento Edwin y Franco, Ballesta Y que suene esa guitarrita Para nuestra Perla de los Andes Pica flor, tarmeño, prosiguen tu vuelo Pica flor, tarmeño, prosiguen tu vuelo Que volando se haya amor y consuelo Que volando se haya amor y consuelo Y para el hijo predilecto de tarma Nuestro general, Manuel A.O.T.R.I.A. Cuidado, cuidado, pica flor, tarmeño Cuidado, cuidado, pica flor, tarmeño Te corten las alas por enamorado Pegas a la trampa por enamorado Y por siempre E.O.T.R.I.A. 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 La llama por la llama bolita Hoy que te estarás amarillando Como yo no me amarillo A pesar de sufrir tanto Como yo no me amarillo A pesar de sufrir tanto Bajo en la sombra de una palmera Tú me juraste que me siempre Bajo en la sombra de una palmera Tú me juraste que me siempre No me dices que no me quieres Porque tú tienes nuevos amores No me dices que no me quieres Porque tú tienes nuevos amores ¡Ay qué bonito! Ya no me importa que no me quieras Aunque tú tengas nuevos amores El consuelo que a mí me queda Que yo he sido tu primer dueño El consuelo que a mí me queda Moisés Pérez Puciguaida Y Cati Fernández Pucho ¡Sámate en la Sámate en la Sámate en la Sámate en la Sámate en la Sámate